El próximo jueves 27 de abril se reunirá el Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE y en esta reunión está previsto que se firme la declaratoria como terroristas de varios grupos delictivos que operan en el país. La declaratoria tiene como objetivo generar más herramientas para combatir la crisis de seguridad y este sería uno de los principales argumentos jurídicos para esta declaratoria debido a que las organizaciones narcodelictivas han generado el terror a través de atentados armados así como con explosivos. Eso va a generar una medida disuasiva, indudablemente, pero con declararles terroristas a estas organizaciones no cumple el requisito. ¿Dónde se puede ver que cumple el requisito? El momento que los declaren narcoterroristas. Para el experto en seguridad Mario Pazmiño, el concepto de terroristas resulta ser muy amplio, por lo que a su criterio la declaratoria requerirá de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Para declarar a una organización terrorista tiene necesariamente, de acuerdo a la definición, que es organización terrorista perseguir un fin político y la toma del poder. En este caso, pues, no hay ese elemento, porque estamos hablando de bandas delictivas y las bandas delictivas persiguen un objetivo, el objetivo es económico, financiero. Sin embargo, para el penalista Cleber Sigüencia, la actual normativa encaja a la perfección con los fines que busque el Ejecutivo. No es necesario que se reforme o que se modifique algún tipo de norma porque el delito ya se encuentra tipificado, tomando en cuenta el alto nivel de peligrosidad que tiene en estos momentos la ciudadanía en relación a estos ataques. Y asegura que la tipificación de terroristas a los integrantes de las bandas narcodelictivas aportará mayor agilidad y rigurosidad a los procesos penales. Sino también a aplicar con todo el rigor de la ley las sanciones máximas y sobre todo que la Administración de Justicia, la Fiscalía, la Policía y todos los actores del ámbito judicial en el campo penal tengan la seguridad de que puedan actuar con total tranquilidad y firmeza. La declaratoria busca además que la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra la inseguridad sea permanente en todo el territorio nacional y no solo en las fronteras. De manera extraoficial, se sabe que las bandas que serían declaradas como terroristas son los choneros, gángsters, los fatales, los R7, los lagartos, los tiguerones, así como también los chonekillers. Para UCSG Noticias, Eder Cheme.